Foto de Discovery Channel Saquil O'Neill, ex estrella de la NBA, protagonizó uno de los momentos más angustiantes de su vida, luego de que un tiburón irrumpiera en la jaula de seguridad durante una filmación para Discovery Channel. Este momento fue captado para la semana del tiburón de dicho canal de televisión grabado en las Bahamas, en donde O'Neill se sumergió en la jaula Saak, hecha a medida, de 3,6 metros de alto por 1,8 metros de ancho, la cual estaba equipada con ventanas habituales para una mejor visualización. A pesar de esta protección, uno de los tiburones logra entrar y flotar justo sobre la cabeza de O'Neill. Los biólogos marinos que acompañaban la inmersión lograron sacar al tiburón y a O'Neill, siendo registrado mediante cámaras, sobrevivía a un ataque de tiburones. P. señaló la estrella del básquetbol tras salir del agua. Con información de Daily Mail.